¿Cómo están? Nuevamente los saluda el C. Turriaga, es tu agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión. Y a esta hora de la mañana nos vamos de inmediato a trasladar hasta la Sala Miguel Grau Seminario, acá en el Palacio Legislativo, donde se ha dado inicio ya a la sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que tiene previsto la exposición de Flor Pablo Medina, Ministra de Educación, para informar precisamente sobre el estado situacional del sector y la política nacional educativa, los planes estratégicos que se impulsarán durante su gestión, además de los mecanismos de prevención y solución de conflictos en el sector educación, la ejecución y priorización de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, supervisión y grado de cumplimiento del buen inicio del año escolar, implementación del currículo nacional de educación básica que se impulsará durante su gestión, resultados de evaluación censal de estudiantes realizada en los meses de octubre y noviembre, y por supuesto también la forma de enseñanza de violencia terrorista en áreas, diversas áreas geográficas. Bien, nosotros son varios los puntos que se van a tratar en la Comisión de Educación, así que vamos a dar pase de inmediato. El día de abril se realizará la segunda sesión descentralizada y la tercera sesión de audiencia pública en la comisión denominada Educar para Innovar, en el departamento de Moquegua, a partir de las 9 y 30 de la mañana, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Moquegua. Atención, señores congresistas, el día 23 de abril, martes y miércoles. Quedan cordialmente invitados. Asimismo le enviaremos a sus correos electrónicos y vía WhatsApp las invitaciones y el programa correspondiente y cualquier coordinación con el despacho de la Comisión de Educación. Si algún señor congresista desea formular algún informe, sírvase manifestarlo a la mesa. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Señora Presidenta, buenos días. Señores congresistas, buenos días. Saludo a toda la audiencia y a todos los millones de personas que nos ven a través del canal del Congreso de la República y algunos que se dignan, gracias señor congresista Vergara, que se dignan pasar esta comisión. Señora Presidenta, en primer lugar agradecerle la oportunidad que me dio de ser responsable de la revisión de los textos escolares en la cual le envié a su despacho tres informes. Antes de presentar un resumen de la exposición, porque no podría demorarme tanto, quiero dejar hincapié, señora Presidenta, de que yo le envié tres oficios, los cuales los quiero mostrar ante usted y ante los canales que nos ven, al señor Daniel Alfaro solicitándole, al ex Ministro de Educación solicitándole los libros, los textos escolares para revisarlos. Los reiteré en tres oportunidades, y evidentemente en persona. El día 11 de marzo, que tengo la fecha también, el cargo, que lo pudo evidentemente pasar a todos los congresistas, me envió parte de los libros. Recuerde que nosotros nos acercamos al Ministro de Educación con usted. El Ministro nos prometió que no se iba a dar y lamentablemente no se pudo cumplir con los plazos. Y quería también hacer una salvedad. Nos entregaron parcialmente los libros, porque nos dijo, y usted está de testigo, de que un tercio de ellos no nos podía dar porque tenían derechos de autor, lo cual hasta el día de hoy no lo entiendo. También hemos solicitado a la actual Ministra de Educación, los libros de inglés, que ha desatado tanta polémica en los últimos días. Gracias en la teleaudiencia y en todos los padres de familia del Perú. Señora Presidenta, tengo un resumen de las observaciones. Desde el primer grado hasta el quinto grado de secundaria. Evidentemente, si hay algún congresista que desea copia, lo vamos a tener que entregar, porque dadas las imágenes, dadas las operaciones matemáticas, demora muchísimo en bajar, pero no tengo ningún inconveniente en dárselos a cada uno, porque es de un derecho de ustedes. Quiero decir que ya les entregamos copias de los textos, o sea, en digital, a los miembros del grupo de trabajo de educación básica regular. Hemos observado, señora Presidenta, en esos tres informes, a los textos escolares ante la Comisión de Educación, en diversas observaciones, y voy a detallar algunas, y voy a empezar por el menor grado de primaria. En el cuaderno de trabajo de matemática 2, que ustedes pueden observar en la pantalla, segundo grado de primaria, en la página 97, existe un error ortográfico, pues se hace referencia a material base 10, 10, dice, cuando debe referirse al material base 10, tal como se muestra correctamente en la página 98. Después, en el cuaderno de trabajo matemática 4, del cuarto grado de primaria, en la página 119, la actividad denominada encuesta a tus compañeros, ¿cuál de estos sabores de helados prefieren? Se consigna erróneamente la palabra sabor, en lugar de sabor, a referirse a los sabores helados. En el texto de Desarrollo Personal y Ciudadanía Cívica 3, del tercer grado de secundaria, en la página 54, se reconoce como ejemplo de vida para cultura de paz Angélica Mendoza de Azcarra, conocida como Mama Angélica. Consideramos que el mencionado personaje no ha solucionado, desde nuestro punto de vista, los problemas mediante el diálogo o la negociación, por el contrario, ha acusado penalmente a algunos miembros de las Fuerzas Armadas por la desaparición de su hijo, por lo cual no sería un buen ejemplo de vida para la cultura de paz. En la Cartilla de Historia Reciente del Perú, para quinto grado de secundaria, en la página 19, sobre la toma de la Embajada de Japón por parte de miembros del grupo terrorista MRTA, se imputa una ejecución extrajudicial que habría empañado en la impecable acción militar, sin deslindar la acción claramente, y sin señalar que el comando Chavín de Huatar no tiene responsabilidad. En el texto dice, voy a leer solamente la parte que está encuadrada, e impecable acción militar, aunque se le imputa una ejecución extrajudicial, y ahí sigue la descripción. Rápidamente, en el texto escolar de Historia, Geografía y Economía, del quinto año de secundaria, en la página 178 y 179, se hace un resumen de la lucha del Estado contra el terrorismo, incidiendo en los excesos, señora Presidenta, que se habrían cometido contra este grupo terrorista. Sin embargo, no se hace mención, señora Presidenta, señores congresistas, de las atrocidades cometidas por estos fanáticos terroristas en contra de la población civil, las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional del Perú. En el texto escolar de Historia, Geografía y Economía, del quinto año de secundaria, en la página 179, se coloca como ejemplo de violación de derechos humanos del Estado la muerte del líder sindical Pedro Wilka. Sin embargo, en su momento, Sendero Luminoso, a través de su medio de propaganda, el diario, reivindicó, señora Presidenta, la muerte del dirigente auto, y atribuyéndose el hecho a sí mismo, el testimonio número 10.054, dado por un terrorista a la Comisión de la Verdad, señala que Pedro Wilka habría sido asesinado por Sendero Luminoso. Adicionalmente, luego de una serie de investigaciones realizadas por la DINCOTE, se estableció que el llamado Comité Metropolitano en el Sendero Luminoso es el que habría ordenado un reglaje previo al asesinado. Prosigo, señora Presidenta. En el texto escolar de Historia, Geografía y Economía, del quinto año secundario, en la página 187, nos preguntamos qué hace la promoción de minorías gays, lesbianas y transexuales en un texto escolar de Historia, Geografía y Economía. Es curioso, señora Presidenta, que el mismo texto escolar haga promoción de estas comunidades minoritarias y no tenga una línea de las multitudinarias marchas Provide y Familia que han marcado y seguirán marcando un hito de las personas convocadas en nuestro país. En el texto de Desarrollo Personal, Social y Ciudadanía que ha estado en todos los medios periodísticos, hoy día estuve escuchando y viendo el día de ayer en Willas Televisión, esto que ha, que posteriormente lo vamos a desarrollar ya en la exposición que me tocará a mí como persona y seguramente los señores congresistas lo van a hacer porque aquí me estoy ciñendo estrictamente a lo que está en el libro. Gracias. En el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del tercer año a nivel secundario, en la página 82 se define el término conducta sexual señalando como fuente la siguiente dirección. Si usted ingresa, señora Presidenta, como se ha demostrado en todos los canales de televisión salvo en uno, que coincidentemente en ese justo no se abrió la página, pero ayer se abrió la página y nos lleva a temas de sexual que por horario, porque en estos momentos son 9 y 55, no los voy a describir por razones de respeto a los niños, a quien tantos queremos proteger, pero es notorio que describe ahí los temas de contenido sexual. En dicha página web se señala que la conducta sexual se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea homosexual, heterosexual, o bisexual, o incluso en grupo. Y termino, señora Presidenta, haciendo un resumen, evidentemente, como lo he dicho al principio, en el texto personal social 5 del quinto año de primaria, en la página 23, sobre el tema mente sana en cuerpo sano, existe un recuadro en la parte inferior derecha en la cual se deja un link con el cual se debe acceder a un video sobre hábitos de vida saludable, sin embargo, al acceder se aprecia un video en el cual se hace publicidad de alimentos a una empresa en particular. Y termino, en el texto personal social del quinto grado de primaria, en las páginas 38 y 41, en los temas de la mediación, una técnica para resolver conflictos y promovemos la igualdad de género en la escuela, en la parte inferior izquierda e inferior derecha, respectivamente, se señala un link, en el cual supuestamente debe conocerse más sobre los temas, sin embargo, dichos enlaces no hablen. nos conduce a páginas no existentes tal como se aprecia en las imágenes que estoy mostrando. Señora Presidenta, he hecho un pequeño resumen que ya en la posterior oportunidad trataré de explicar. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Congresista Juan Carlos González. Tiene la palabra el Congresista Edgar Ochoa. Sí, Presidenta, si me permite, de repente, como está presentado el tema de textos escolares, puedo hacer mención a un tema que nosotros presentamos como hallazgos en tema de materiales educativos. Perdón, si me permite... Sí, continúe, Congresista Edgar Ochoa. Sí, Presidenta, creo que tengo ahí una presentación. ¿Ves? Ahí está. Presidenta, eco. Siguiente, por favor. Bien, lo que nosotros vamos a intentar es muy brevemente presentar el tema de la... Ese no es nuestro link, ¿ah? Ese... No, no estamos hablando de Becerril, por favor. Ok, gracias. Nosotros vamos a presentar hallazgos o problemática en torno al área de inglés del modelo de jornada escolar completa, también asociado al tema de textos escolares, solamente por un asunto que ya ha presentado el congresista Juan Carlos, entonces eventualmente complementar y poder este... demandar una respuesta. Este tema básicamente habla de el modelo de jornada escolar completa empieza el año 2015, ¿no es cierto?, 16, 17, 18 hasta la fecha del 19. Este es un modelo de intervención que el Minero establece, que el Minero establece, Presidenta, con un mecanismo para mejorar los aprendizajes de los niños, bajo la premisa de que cuanto más tiempo estudien los chicos, mejor van a aprender. Y en tanto, se incrementa la jornada de educación secundaria a 10 horas de trabajo, donde uno de los componentes fundamentales es el inglés. Uno de los componentes fundamentales es el trabajo en el inglés. Y para ello, Presidenta, para ello se elaboran proyectos de inversión pública. Estos proyectos de inversión pública el año 2015 garantizan la inclusión de mil instituciones educativas, el año 2000 con el PIB 2304163 se incrementan 603 instituciones educativas y con el PIB 2340203 se incrementan 400 instituciones educativas. Y la idea es que este proyecto vaya hasta el año 2021, ¿no es cierto?, con 2001 instituciones educativas. ¿Cuál es nuestro enfoque, Presidenta, para presentarlo? Porque hemos visto también en un diario que el día de hoy ha salido, ¿no es cierto?, explícitamente el diario Expreso, en el que se habría gastado 174 millones en textos fallados. Pero nosotros queremos presentar el enfoque desde el punto de vista de los estudiantes y los aprendizajes de los estudiantes. Porque estos, Presidenta, siempre son por resultados. Es decir, el proyecto Inversión Pública está trabajado por resultados. De manera que si no se implementan las acciones como está, no se logran los resultados y no se alcanzan las metas establecidas. Y lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, este proyecto de la plataforma virtual para los textos escolares de inglés para el uso de los textos escolares. escolares de inglés solo consignaron licencia por dos años. Es decir, a la fecha no se utilizan. Es decir, los textos escolares no pueden utilizarse sin plataforma virtual. Y si no se usan sin plataforma virtual no alcanzan los objetivos. Y si no se alcanzan los objetivos se está vulnerando el derecho de los jóvenes, de los adolescentes a aprender. Es básicamente eso lo que queremos destacar, Presidenta. Y eso demostraría obviamente que este sistema de la jornada escolar completa requiere, Presidenta, de un mecanismo de evaluación para ver su eficiencia, para ver su eficacia. Porque desde nuestro punto de vista ha fracasado. Y creemos que hay que darle una mirada a tiempo. Estamos ante una nueva gestión del Ministerio que sería importante poder mirar. Pero además, Presidenta, quisiera pedirle a usted por adelantado que se precise una comisión de investigación para chequear este tema de los textos escolares de la jornada escolar completa para el desarrollo del inglés. Porque habrían incluso por determinación de este control interno algunas falencias que se necesitan este trabajar. Si nosotros, Presidenta, estamos hablando de que hay textos escolares que se han comprado y no se usan, estaríamos hablando de un mal uso de los recursos. Se adquirió, por ejemplo, Presidenta, material educativo en los niveles A1, A2. En realidad, la jornada escolar completa pretende sacar a los estudiantes con B2, que es un nivel de inglés intermedio avanzado, que por lo que el propio Ministerio de Educación señala, no lograrían los estudiantes. Y por eso es que, por ejemplo, en este caso se ha comprado material de A1, A2, B1 y B2. Cuatro niveles. Sin embargo, no existe precisión de la norma para ver qué material corresponde a qué grado. Lo que se adquiere, Presidenta, en el tercer problema es que se adquiere el cuaderno de trabajo de nivel no adaptado al proceso formativo de los estudiantes. Se adquiere, como decíamos, nivel A1, A2, B1, B2, que no alcanzan los estudiantes, y C1, que es para maestros. Cinco niveles, sin tomar en cuenta que el B2 y el C1 es un nivel muy elevado para los estudiantes en instituciones educativas. Sin embargo, Presidenta, se compran los materiales y de expresión propia de los maestros, son materiales que no se utilizan. Mucho más aún cuando el software ya venció. El alquiler, no se compra un software, sino se alquila solo por dos años. De manera que estos textos ya no sirven si es que no tienen, digamos, la licencia del software. Eso es lo que quería señalar, Presidenta, disculpe. El problema tres es que se alquiló licencias para el uso de la plataforma virtual solo por dos años. Los componentes de la enseñanza del inglés son material virtual de aprendizaje de inglés, licencia personal para cada estudiante, cuadernos de trabajo para cada estudiante, manual y CD de instalación del programa para el docente, auriculares tipo vincha con micrófono. De los cuatro componentes, el componente uno se extingue el tercer año. Es decir, el componente uno que es material virtual de aprendizaje se deja de utilizar. Es decir, se compran los materiales, se compran así los libros, pero la licencia fenece. Y estos libros no sirven, Presidenta, si es que no es con el software. Y en tanto, entonces, ¿cuánto costó esto? ¿Quién fue el responsable? ¿Quién determinó la compra? ¿Por qué razón una licencia de dos años cuando los libros se van a usar cinco? Etcétera, etcétera. Entonces, Presidenta, ahí creo que tenemos que notar con mayor cuidado este. El otro punto, Presidenta, es que los cuadernos de trabajo le hemos puesto así plagados de errores. Estos son los textos, Presidenta, de fotocopiados. Pero todas estas señalizaciones que están en POSIT indican los errores de los textos. Solamente para señalar una situación, Presidenta. En el texto que estamos viendo dice título, ¿no es cierto? Está hablando de John y Lisa. Conozcamos a John y Lisa. Sin embargo, cuando desarrolla el texto, nos dice, hay que ver un día de Tom y María. Y cuando se trabaja la adquisición de una segunda lengua, Presidenta, hay que ser absolutamente precisos. Entonces, ¿quién revisó estos textos? ¿Quién pasó? ¿Cuál fue el filtro? Todos estos errores, eventualmente, podríamos decir, como en todo texto, hay fe de ratas, como también este libro los tiene. Pero hay fe de ratas, Presidenta, que cuando se habla del contexto mismo del texto, ya no puede arreglarse. O sea, no puede decir, ya no se refiere a la vida de Tom, ya no se refiere a la vida de María, ahora ponte a pensar en la vida de otro. O sea, esa fe de ratas no existe. Entonces, de este tipo de textos vamos a ir encontrando, Presidenta, muchos, muchos ejemplos. El sexto problema es sobre la certificación. Porque se ofreció que el Ministerio iba a certificar a los estudiantes. El modelo de jornada escolar completa, aprobada por esta resolución 451, contempla la emisión de certificados de inglés al combinar nivel A1, A2, B1, homologado al marco común europeo. El formato digital en formato digital y de preferencia también en formato impreso. Sin embargo, estos certificados, Presidenta, no se han entregado. La pregunta es, ¿hay una falla ahí? ¿Los estudiantes no alcanzaron el resultado? ¿Cuál es el problema que determina que nuestros estudiantes no tengan que ser certificados como fue establecido y prometido? El último problema que presentamos, Presidenta, es sobre el órgano de control institucional que confirma el no uso de cuadernos de trabajo en las instituciones educativas de GED. Este oficio múltiple, 076, ¿no es cierto?, establece, Presidenta, que efectivamente, a través del control institucional, que los libros virtuales, que los libros y los textos adquiridos para dicho fin no se están utilizando. Está comprobado y está demostrado que los textos no se están usando. ¿Qué es lo que queremos señalar, Presidenta? Hay un objetivo de aprendizaje con los estudiantes de la jornada escolar completa. Yo no voy a entrar a señalar si aquí el procedimiento de adquisición, no adquisición, estuvo viciado, pero seguramente ese término, ese hecho nos tiene que dar un proceso de indagación o de investigación. Pero lo que queremos señalar, Presidenta, es que entre estos tres proyectos, entre estos tres proyectos de inversión pública, la inversión es más de quinientos millones de soles. Me pide una interrupción antes de terminar el congresista Julio. Tiene interrupción congresista Rosas. Presidenta, buenos días a todos. Considero que lo que han dicho mis colegas, tanto el congresista González, el congresista Ochoa, es pertinente que se mencione también delante de la presencia de la misma ministra que debe ingresar para que ella tome conocimiento directo de lo que está mencionando. Porque quiero comunicar al público, al país, que ella en vez de venir y esperar el tiempo aquí cuando se le llame para responder, ya está lanzando tweets. Miren, a las nueve y cincuenta y dos, después del congresista González hizo público toda la currícula de educación y estos temas de género que afectan al país. Ella acaba de sacar, dice, en relación al texto escolar sobre desarrollo personal, ciudadanía y cívica correspondiente al tercero de secundaria, el Ministerio de Educación informa, dice la Comunidad Educativa, que dicho contenido inapropiado lamenta su publicación y comparte el comprensible malestar que ha generado entre los padres y familia. O sea, mire, para ella es tan fácil que con un tweet, borrón y cuenta nueva, se soluciona el problema y dice, señores, en el país, cállense, no pasa nada. El congresista Ochoa está haciendo un informe concreto y expreso, inclusive está mencionando sobre los textos en inglés y ha sacado un diario que 174 millones de soles de textos fallados se van al agua. Presidenta, yo diría, agradeciendo al congresista Ochoa por la interrupción, que venga la ministra aquí para que escuche directamente y pueda responder. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Solamente para terminar, Presidenta, quería señalar el informe este del año 2018, noviembre de 2018, la Directora de Educación Secundaria María Isabel Curay señala, cuadernos de trabajo para estudiantes del curso inglés virtual B1, B2 y C1 se encuentran sin uso, sin aplicación y acumulados en las instituciones educativas de jornada escolar completa. generando riesgo de deterioro, etcétera, etcétera. Lo que quiero señalar, Presidenta, es que estamos ante una nueva gestión ministerial y la expectativa puede ser alta, pero aquí lo que podemos hacer es que es exhortar a la ministra que empiece a mirar estos hechos con muchísima responsabilidad. Creemos que es importante que se evalúe la pertinencia de la jornada escolar completa, que se investigue sobre estos hechos a través de la comisión y que se garantice que la inversión que hace el Estado para promover aprendizajes en los estudiantes concluya en eso, en aprendizajes de los estudiantes. Creo en lo personal, Presidenta, que el tema de jornada escolar completa, de la forma como se ha implementado desde la gestión 2015 a la fecha ha fracasado y los resultados de evaluación censal seguramente lo van a decir ahora cuando la ministra nos pueda presentar los resultados de educación secundaria porque esos resultados secundaria son fundamentalmente del JEP. Entonces, Presidenta, la idea es básicamente que podamos establecer un criterio de demandar al Ministerio de Educación que empiece a mirar con mayor trascendencia las oportunidades que el país le da para dirigir la política educativa. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos al congresista Edgar Ochoa y damos la bienvenida a la congresista Betty Ananculí, la congresista Gladys Andrade, el congresista Edilberto Curro, el congresista Alberto Oliva, la congresista Paloma Noceda, el congresista Joaquín Dipas y la congresista Libé Robles. Bienvenidos a la Comisión de Educación. Seguimos en sección pedido si algún señor congresista quisiera formular algún pedido, sírvase manifestarlo a la mesa. No hay ningún pedido, seguimos en el punto cinco, orden del día. Señores congresistas, como saben, el único punto de agenda de la presente sesión es la participación de la señora Ministra de Educación, en este caso, Flor Pablo Medina, porque esta programación estaba desde la gestión del señor Daniel Alfaro. Al cambio, ella le corresponde hacer esta participación y a pedido de ella hemos postergado la sesión y es por eso que ella en este momento se está presentando. El informe de la Ministra de Educación tiene los siguientes puntos, estado situacional del sector educación, política nacional educativa y planes estratégicos que impulsará durante su gestión, mecanismo de prevención y solución de conflictos en el sector de educación, ejecución y priorización de los proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, supervisión y grado de cumplimiento del buen inicio del año escolar, implementación del currículo nacional de educación básica que impulsará durante su gestión, resultados de la evaluación censal estudiantil S realizada en los meses de octubre y noviembre del dieciocho para el segundo grado de secundaria entre otros. Todos los temas sobre los que se ha pedido informar a la señora Ministra se encuentran en la agenda y en el oficio catorce treinta y uno de nuestra comisión que recogimos a través del pedido de cada uno de ustedes y remitido al despacho de la Ministra. Hacemos un breve receso para invitar a la Ministra para que se apersone acá la sesión de comisión. Le damos la palabra al congresista Edgar Ochoa. Presidenta, solamente reiterar el pedido de poder tener una comisión muy breve, muy corta para poder revisar el caso de los textos escolares de inglés en la jornada escolar completa, Presidenta. Muchas gracias. Hay un pedido del congresista Ochoa, el congresista Juan Carlos González que también lo ha hecho suya, el congresista Julio Rosas, sí, es un pedido para investigar y analizar los textos de inglés en relación a lo que cada uno de ustedes ha mencionado. Ese es el primer pedido. ¿Sí? Para la comisión. Le damos la palabra a la comunidad Tamara Arimborgo. Gracias, Presidenta. Esta comisión ya tiene una mesa de trabajo que se encarga de la problemática de la educación básica regular y los textos escolares están dentro de iniciar primaria y secundaria. Entonces, sería interesante que lejos de estar tal vez haciendo un doble esfuerzo y replicando el trabajo de una comisión en otra, tal vez se podría, se podría, Presidenta, sumarnos, ¿no? Sumarnos, en este caso, al trabajo que viene realizando el congresista Juan Carlos González respecto a las problemáticas de la educación básica regular. Ok. También hay otro pedido a este, colegas, mediante la moción 5280, el Pleno del Congreso aprobó otorgar por 60 días a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte investigar las presuntas irregularidades que se habrían realizado en la SUNEDU a fin de garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones de la SUNEDU para que permitan realmente una educación de calidad. Por lo tanto, y ante los indicios advertidos y es necesario aprobar un acuerdo para solicitar un nuevo plazo de investigación que permita una fiscalización y garantizar un nuevo uso del bien del Estado en relación a la SUNEDU. Hay esos dos pedidos, entonces, no sé si hay otro pedido, no, entonces, por votación, el primer pedido sobre la investigación de los textos escolares, todos los colegas parlamentarios, levanten la mano. aprobado por unanimidad. Pedir y solicitar ampliación de la moción para la investigación a la SUNEDU. Si estamos de acuerdo, levanten la mano, por favor, colegas. Aprobado por unanimidad. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, en estos momentos se ha suspendido la sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside la congresista Milagro Salazar a fin de que ingrese a este recinto parlamentario en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo la Ministra de Educación, Flor Pablo Medina a fin de que informe sobre el estado situacional de su sector la política nacional educativa y planes estratégicos que se impulsarán durante su gestión mecanismos de prevención y solución de conflictos en el sector educación ejecución y priorización de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa supervisión y grado de cumplimiento del buen inicio del año escolar implementación del Currículo Nacional de Educación Básica que se impulsará durante su gestión resultados de la evaluación censal de estudiantes realizada en los meses de octubre y noviembre del 2018 para el segundo grado de secundaria en Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Economía y para el cuarto grado de primaria en Comunicación y Matemática respectivamente informar sobre también el tipo de enseñanza de la violencia terrorista en las áreas de Historia, Geografía, Economía, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica resultados de la Comisión Sectorial creada para mediante una resolución ministerial encargada de proponer mecanismos y estrategias de lucha contra el terrorismo la apología del terrorismo, la violación de la libertad sexual y el tráfico ilícito